Hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y volvemos con el botinaco express en class of land vale por aquí ya me estoy marchando la aldea nocturna ya la veréis pronto en el canal vale recolectamos por aquí voy a mejorarme este almacén de elixir al nivel 11 y vale vamos a ver las repeticiones que nos tienen los los del clan que si queréis que salga vuestro botinaco pues mandármelo aquí os unís y me lo mandáis o me lo mandáis al correo de las repeticiones que está a la punta abajo de la descripción por si quieres mandarme tu botinaco y ya cuando se junten pues ya haré un vídeo para vamos a empezar aquí por poco vale va con un ejército de farming bastante bueno y sobre todo fijaros aquí que está todo el elixir punto aquí hay un almacén suelto pero pero casi todo está concentrado en estos dos para poder atacar con los migantes y con los magos por atrás vale por ahí los rompemuros para que vayan abriendo las murallas perfecto así se quita ese mortero de encima también se quita el de arriba vale ya por ahí va limpiando esos magos la verdad que bastante bien a ver si entran ahí perfecto esa curación y vale fijaros con cuánto oro se ha hecho ya se ha hecho con más de 500 mil de oro por ahí perfecto por ahí perfecto por ahí perfecto perfecto cuidado esos magos que se ponen al lado de los gigantes y un poco reciben el daño y vale por aquí ya se quita el almacén del elixir y ya se quitó antes el recolector por lo que se hace con 1500 de oro vale se hace con 1600 del elixir 400 mil de oro y 600 mil del elixir aquí es lo básico que están por aquí mueren los gigantes ya y deja a este bárbaro a que limpie un poco la zona para que la aumente más el bonus de liga que está en uno tres pero bueno por un botinaco así no hace falta perderlo vamos con el siguiente a ver qué nos espera vamos a ver por aquí de tony el bueno vale esto es un ataque normal vamos a ver en el próximo por aquí tenemos otro de tony el bueno a ver si si mandó un botinaco de verdad y vale esto es un botín normal que lo voy a poner rápido porque es un botín normal casi 400 mil de oro y sobre todo que les haría un poco caro por los dragones pero bueno todo botinaco no está nada mal por ahí tira la rabia no está nada mal el botinaco al final se ganó algo de oro y del elixir si hubiera ido con un ejército de farming lo hubiera salido más rentable y sobre todo hubiera aprovechado más vale por aquí vamos a seguir bajando para que disfrutes para que te enamores vale vamos a ver vale fijaros que tiene 500.000 de oro y del elixir y sobre todo esos 2.382 gotitas del elixir oscuro empieza con un golem y con los magos por ahí ponen los rompemuros para que tiren la muralla y vale por aquí están empezando a morir los magos por causa del mortero y vale por ahí tira la valquiria junto al golem para que entren al interior de la aldea y se hagan con el botinaco del elixir oscuro ahí ya tiene la valquiria en el centro de la aldea así que perfecto por aquí el bárbaro ya murió y vale fijaros todavía todas las valquirias que le quedan y que están arrasando con todas las murallas por ahí se hacen con esos almacenes de afuera y vale fijaros que ya va 2300 gotitas de elixir oscuro por ahí la reina arquera vale podría haber activado la habilidad y salvarla pero una pena la verdad se le quedaron se le quedó corta la habilidad vale por ahí a ver si no reciben mucho daño y vale fijaros que ya va 474.000 de oro y 418.000 de elixir por aquí ya se rinde y sobre todo el bonus de liga de cristal 2 que yo creo que se pudo sacar un botinaco bastante bastante aceptable ahora vamos a pedir por aquí un dragón bueno por aquí tenemos otro de valentín que te mando un saludo desde aquí valentín y vale y por aquí tenemos otro de sus botinacos que ya sabéis que muchos de los botinacos son de él porque el tío la verdad que acumula bastante y si quieres que te salgo en el próximo video pues pónmelo en la caja de la descripción en la caja de los comentarios perdón y te saludaré en el próximo video los saludos son para Chito22 que me lo pidió en el anterior video así que si tú también me lo pides pues te saludaré por aquí va un ataque con globo y con el birro por ahí se quita ya un poco las torretes arqueras y sobre todo este controlador que es un poco el que le va a fastidiar después por ahí tiene la rabia empieza ya con el ataque fuerte por ahí otra curación para su globo y ahora al menos puede limpiar un poco la zona empieza ahora con los esbirros por eso se quería quitar las torres de arqueras bastante bien planeado para conseguirse con el botín de elixir y de oro el elixir oscuro tampoco está nada mal pero está en el interior de la aldea así que le va a costar un poco más llegar por ahí ataca con los reyes y un poco si un poco más de elixir extra por ahí ya muere su reina arquera y vale este botín ya es bastante normal pero como digo como está en cristal 2 el bonus de liga debe ser fantástico y bueno gente vamos con el con el último pone botín y de copas que también es de valentín vale el botín es normal pero sobre todo fijaros la cantidad de elixir oscuro que tiene y sobre todo fijaros que le hizo un 100% no pudieron entrar los rompemuros no afectaron mucho fue con el mismo ataque que en el anterior ataque con el mismo ejército por ahí activa la habilidad de la reina esta vez no se le pasó y por ahí ya entra la valquiria al interior de la aldea para hacerse con esa estrella del ayuntamiento y con ese almacén delixir oscuro todavía su golem está bastante de vida por ahí por ahí cuidado buena esa curación por ahí perfecto ese golem que abre las murallas para la valquiria y que finalmente esto no sé si pinta un 100% vamos a ver cómo se apañan porque la verdad que un 100% en cristal no es sólo por el bonus sino por las copas y por todo la verdad que es espectacular por ahí se quitan esa defensa la valquiria y nada más le queda el lado derecho de la aldea que van toda la valquiria a por esa torre de mago y a por esa a por ese cañón que fijaros que se lo quitan sin ningún más y por aquí tenemos un 100% y un botín bastante bueno así que bueno gente espero que os haya gustado en el vídeo ya sabéis comentar cualquier cosa como qué tal nos vemos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros si no estáis suscritos activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo compartirlo con vuestros amigos y adiós